Mientras llega Juan capítulo 12, déjeme decirle lo honrado y agradecido que estoy por estar aquí. No he estado aquí desde hace ya bastante tiempo, desde que dejé aquí en 1999. Y mi corazón y vida está llena de muchas memorias mientras llegué al campus la semana pasada. Me gustaría decirle acerca de muchas de las cosas que viví, no todas son buenas. Recordaba días en que la facultad y estudiantes estaban en los balcones con la espalda hacia el Dr. Mola. Así que no había solamente días buenos, pero hemos visto también las trayectorias en el seminario. Bueno, vemos que a ustedes les está yendo un poquito mal, viendo todos los edificios nuevos y las cosas lindas. Es terrible como sufren aquí, ¿no? Lo siento que no esté funcionando, amigos. Mentiras, Dios es bueno. Dios es muy bueno. Habiendo dicho esto, yo lucho mucho con qué traer a esta mañana. Ha sido tanto tiempo y estoy tan agradecido con ver colegas. Yo solía sentarme con el Dr. Wills, Dr. York, allí atrás, con la facultad. Así que me preguntaba, ¿qué podría decir? Yo pensaba darles historias del pasado, pero aquellos que están en la clase del Dr. Wills de la historia del seminario sabrán que no debo hacer esto. Así que yo voy a hablar de dos cosas importantes. La reingeneración de las especies humanas y el Islam radical o terrorista. Voy a hablar una de esas cosas durante mis clases de Norton. Pero quizá hable sobre el deseo transexual y cómo esto está afectando la vida, pero quizá usted ya está familiar con eso. O hablar acerca de los derechos civiles, las libertades religiosas en riesgo, pero ya estamos enfrentando eso hoy. O mi propio trabajo, la batalla por el alma, los retos actuales y la educación possecundaria. Saber que la educación possecundaria está enfrentando crisis bastante duras en el día de hoy. Pero mientras reflejaba y reflexionaba sobre estas cosas y sobre esta variedad de temas para hablar, para poder ver dónde iba a ir esta mañana, todos esos temas parecían inapropiados para mí en esta temporada de miércoles de ceniza. Espero que haya disfrutado de sus tartas esta mañana. Dicho esto y hablando de estos temas, yo le digo lo que experimenté el verano pasado. Espero que se ríe un poquito. Mi esposa Nancy y yo pasamos tres semanas en Oxford, England. Y entre otras cosas, una de las personas descendientes de Edgar Allan Poe, que estaba en Southern, organizó una conferencia de C.S. Lewis y de varios académicos ingleses. Y en esas conferencias, uno de los charlistas fue la secretaria de C.S. Lewis. Yo no había estado en Europa en ocho años. Ocho años había ido, cada ocho años había ido a Inglaterra. Y me di cuenta que cuando me bajé del aeropuerto y me salí a la atmósfera de Europa, me di cuenta lo maravilloso que Europa huele. De verdad que sí huele diferente. Siempre hablábamos de los lugares y los sonidos como Oxford, que inspira y con su tradicionalismo. Pero nunca hablamos de los olores de las cosas. Huele como el aroma antiguo de la iglesia. Donde los primeros creyentes consagraron una iglesia en el 1200. Aquellos que se reunieron antes de 1200. 1200, sentándome en esa iglesia y inhalando el aire profundamente, sabiendo que había 800 años que se habían reunido allí en esa iglesia. ¿Quiere oler algo interesante? A Oxford, vaya a un sitio que pueda oler las cosas. Y vaya a la Universidad del Jardín Botánico en Harvard, donde Lewis estaba enseñando. Si usted quiere oler algo interesante, vaya al mercado cubierto. Especialmente cuando pasa por esa parte de pescado. O la tienda de queso, o el nuevo lugar que estuve allí. La parte de tartería, o la panadería, donde hay puros pasteles y cosas de pan. Pero me temo que no hablamos mucho ni pensamos mucho acerca de nuestro sentido del olor. O el olfato hicieron una encuesta hace unos años, hablando de varios adolescentes en el mundo. Los investigadores encontraron esto. Escucha esto. Que 53% de los jóvenes 16 a 20 y 23 a 40 años darían su sentido del olfato si tuvieran que escoger entre el olfato y un dispositivo tecnológico como un teléfono inteligente o computador. Eso parecía algo un poco raro para mí. Ciertamente eso no sería representado aquí en esta mañana, ¿no? Valoramos nuestro sentido del olfato mucho más que un dispositivo tecnológico o no. Interesantemente, nosotros o muchos de nosotros hace mucho abandonamos olores en nuestra adoración. Utilizamos nuestros ojos, nuestros oídos y en algunas iglesias, alguna vez, una vez al más, empleamos nuestros sabores en la boca porque hacemos la cena del Señor. Y en esta celebración de la reforma no sabemos qué hacer con todo esto excepto de decir de que me parece increíble la importancia que tiene nuestro sentido del olfato. Con nuestro sentido del olfato sabemos que hay un fuego, nuestro olfato puede calmarnos cuando olemos un aroma fragante, con un olor de rosa, nos alerta cuando la comida se ha perdido, nos recuerda que debemos bañarnos. Y también recordamos que en ningún sentido del olor no se puede saborar nada. Sin el olor no se puede hacer nada para probar. Y también me puse a pensar acerca de cómo el olfato tiene que ver en la Escritura. Si hablamos de la ofrenda o la ofrenda de expiación, se dice que el Señor olía el aroma del pueblo de Dios. O sea, el pueblo israelí tenía un barbecue y Dios olía el aroma de ese barbecue. O el oro, el incienso, la mirra, esas hierbas aromáticas que fueron traídas a Jesús en su nacimiento. Así que quiero que pensemos en varios momentos acerca de nuestro sentido del olfato. Nuestro sentido del olfato, pero más importante, quiero que veamos o que podamos oler la fragancia de Cristo. En este pasaje ante nosotros, Juan capítulo 12, tenemos lo que quizás es una historia familiar, pero algo más importante del olfato. Un día que estaba leyendo esa historia, comenzamos con el versículo 1. Seis días antes de la Pascua vino a Betania Jesús donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Hay una escena aquí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios y cedió a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para mí el día de la sepultura. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esto es la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es obvio un momento dramático en la escritura. Se comienza a sentir mientras Judas alza su voz y entra en la conversación y se siente que hay una tensión construyéndose en la sala. Primero era Lázaro quien Dios o Jesús había levantado de la muerte. Cuando leemos la última parte del capítulo 11 y vemos lo que yo estoy tratando de decir aquí. Aquí ellos estaban cenando para honrar a Jesús, ese rabí que tenía una campaña de milagros. Y Marta está aquí, que era la que más escuchaba. María está escuchando a Jesús mientras Marta está sirviendo, inquietada para servir. Y se dice que Marta, Marta, tienes ansiedad. Pero una cosa es necesario. María ha escogido la mejor porción, la cual no se le va a quitar. María, quien escucha. María que está buscando un acto de servicio a Jesús. María tiene la buena porción. No está corriendo, ansiosa, haciendo cosas. Porque María claramente entiende que Jesús es mucho más que simplemente un rabí con itinerario. Y ella sinceramente le honra de una manera muy palpable y tangible. Y de hecho, de una manera conmovedora, tomando este perfume que probablemente era totalmente su salario. Y lo sacrificó, derramándolo en su cabello y tocando los pies de Jesús con este perfume caro. En el relato de Marcos habla de que Jesús dice esto. Y eso es algo increíble. Escuche esto. Ella, María, ha hecho todo lo que ha podido. Ha ungido mi cuerpo preparándome para la muerte. Cuando sea que el evangelio se proclame en todo el mundo, lo que ella ha hecho será contado a través de las memorias en memoria de ella. Cuando sea que el evangelio se predique en todo el mundo, lo que ella ha hecho se dirá en memoria de ella. Me pregunto, ¿cuándo en nuestra predicación del evangelio hablamos de María? Y lo que ella hizo a los pies de su Salvador. Cuando sea que el evangelio se predica, será dicho lo que ella hizo. Judas, como vimos, retó su acto y sabemos también algo de su carácter más adelante. Cuando dice que él tiene supuestamente una preocupación por los pobres, lo cual se sabe que es mentira, que es porque está mirando su bolsillo. ¿Vio esto en nuestra lectura hoy? Olió en su lectura justo en esa historia y toda la casa olía con la fragancia del perfume. Estaba llena con esa fragancia. La casa estaba llena con la fragancia del perfume. Yo me he sorprendido mucho de la forma en que el evangelio habla y explica nuestros sentidos y los conmueve y la metáfora que utiliza para nuestros sentidos. Estamos hablando que hay palabras que hablan de ellas, oler, saber, sabor. Pero voy a trabajar en este asunto del olor. Y cuando mira y retrasa todo lo que es el sentido del olor, yo escuché y leí en uno de los libros del sentido y vemos cómo procesan los sentidos las cosas. El sentido del olor está programado en la nariz del hombre y su cerebro. Las moléculas del olor van a través de los dos hoyos de la nariz y entran a una parte para programar el cerebro. Y eso contiene más de mil de neuronas que están funcionando. Esas dendritas de esas neuronas llegan hasta a unos nódulos. Y esos nódulos son varios pelos que tienen un poco de moco. Tienen receptores, la cual tienen células de miles del ser humano. Cuando esa molécula se une a ese receptor, un nervio y su impulso empiezan a funcionar. No como ningún otro sentido y ninguno de sus impulsos, Las señales del olor no son clasificadas por el cerebro y por el reflejo del cerebro. En cambio, viajan directamente al centro de las emociones del cerebro, la amígdala. Y a su centro de memorias, el hipocampus. Así que, no como ningún otro sentido que tiene un cierto tipo de programación en el cerebro, Que se dispersa a sus señales a través de varias partes del cerebro, Nuestro sentido de olor va directamente a esos sentidos de la nariz, Hasta nuestro cerebro directamente al centro de las memorias. Entonces, sabiendo la realidad psicofisiológica del ser humano, Y vemos las neuronas y los impulsos de los sentidos, Donde registran como buenas memorias o feas, Sabemos muy bien, déjeme decir otra vez, Como ellos eran como nosotros aquí en la Biblia, Tenían el mismo sentido de olor como nosotros, Sabemos que la siguiente vez, Que aquellos que están en el salón, Ellos podrán, Y que huelan ese mismo aroma, Se transportarán a ese mismo momento, De la misma manera, Tú estás transportado a la cocina de tu abuela, Cuando hueles ese olor específico, O de la misma manera, Cuando hueles ese perfume de tu abuelo, Otro olor, O como el olor refrescante de una primavera, En un lugar fresco de Louisville-Oxford, Y le transporta a ese día específico, Y no solamente así, Pero así como una persona que ha estado en la compañía, Y personas que han estado fumando, Ustedes no saben muy bien esa experiencia, Pero muchos de nosotros que estuvimos en casas que fumaban, Usted recuerda, O puede imaginarse, De que si estaba en una casa llena de humo, Con humo de cigarrillo, O cuando está en una fogata, Y está con varias personas, Con madera, Cuando deja ese lugar, Usted lleva ese aroma a otras partes, Así que es muy posible, De aquellas personas que estaban en este, En este lugar con los discípulos, De que tenían un sentido específico, De ese perfume y ese aroma, El aroma interesa, Importa, El aroma importa, Porque somos personas encarnadas, Llenas de cuerpo, Incorporadas, Maravillosamente diseñadas por Dios, Para que nuestro sentido del olor, Sea tan perceptivo, Y sensible, Como es, Estaba leyendo, Mientras estaba en Oxford, Alistair McGrath, La biografía de Alistair McGrath, Sobre el C.S. Lewis, La vida de C.S. Lewis, Y me di cuenta de que Lewis, Tenía un encuentro con el olor, Así es como McGrath lo pone, En algún punto, En el tiempo, En la vida de Lewis, Lewis ya estaba, Con dinero y con imaginación, Pero esa parte, Imaginativa y rica, Tomó otro rumbo, Recordó varias experiencias, Que vio que, Le moldeó su vida, La primera de esas experiencias, Tuvo lugar, Cuando la fragancia de una, Flor en el jardín, Le incitó una memoria, De su antigua casa, En Vendavilas, La cual, Lewis había rentado, De un familiar, Lewis habla, De experimentar, Un, Un tipo de deseo, Que le llenó el cuerpo, El ser, Antes de, Pensar en todo, Le llevó a querer, Ese mismo momento en la vida, Parecía, Que eso era muy importante, A su corazón, Lewis dijo, Cada cosa, Que sucedió para mí, Fue insignificante, En comparación, A eso, Piensen en esto, En la vida de una persona, Como si es Lewis, El olor, De un, Arbusto, Le vuelve, A él, Como él lo pone, Aquella cosa, Que todo lo que más le había pasado, No tenía, Sentido, Ni comparación, Con lo que estaba pasando, Esta, Era, La inauguración, De él, Ser sorprendido, Con el, Gozo, Ese deseo, La cual no sería satisfecho, Quiero que, Vaya, Vayamos a otro, Texto bíblico, Se encuentra, Segunda de Corintias, Capítulo 2, Y es la defensa, De Pablo, Por su apostolado, Algunos de ustedes, La conocen, Pero quiero poner, En el contexto, De esa conversación, Sobre el olor, Donde el apóstol, Dice, Pero gracias a Dios, Que siempre, Nos lleva cautivos, En Cristo, Y en su procesión, Victoriosa, Y nos utiliza, Para, Esparcir el aroma, Del conocimiento, A él, A todos lugares, Porque, Somos para Dios, Un aroma, Placentero de Cristo, Entre aquellos, Que están siendo salvados, Y aquellos, Que están pereciendo, A aquel, Somos aroma, Que trae muerte, Para otras, Olor de vida, Para vida, Y para estas cosas, ¿Quién está capacitado? Pues no somos como muchos, Que conversan con la palabra de Dios, Sino que con sinceridad, Como parte de Dios, Y delante de Dios, Hablamos en Cristo, No es interesante, No es interesante entonces, Que el apóstol Pablo, Habla de su ministerio, De una manera interesante, En términos del olor, Aroma, Porque somos para Dios, Una fragancia, De placer, Nos da un respiro interesante, Sobre nuestro ministerio, Cuando la persona, Huele en el amor sacrificial, De Cristo en nuestras vidas, En nuestro ministerio, En nuestra relación con el mundo, Para muchos huele a muerte, Pero aquí el evangelio, Ven el evangelio, Experimentan el evangelio, Trabajando en la vida, De la compasión cristiana, Y ven no vida, Ven no esperanza, No ven futura, No ven gozo, Entonces se van, Y si ellos se van, Para siempre, Ellos perecen, Ellos son como Pablo lo dice, Los que perecen, El olor de la muerte, Lleva a la muerte, Pero gracias a Dios, Hay un corazón, Aquí que respira, En nuestro ministerio, Y en nuestras vidas también, Porque para aquel, Hay vida, Para vida, Aquellos que están siendo salvadas, Toman control, Y huelen, El aroma fragante, De Cristo, Y su sacrificio, Ven su muerte, Como un sustituto, De sus pecados, Le ven, Como aquel, Que es bello, Y glorioso, Y ese aroma, Transforma su vida, Como lo hizo, En la vida de Luis, El hijo de Dios, Muriendo, Muriendo en su lugar, Como una fragancia, Como una fragancia, De vida, Entonces, No se escapan de ahí, Ponen su confianza en él, Le aman, Lo reciben, Lo abrazan, Deben atesorarle, Como mientras viven, Y ellos, Pablo dice, Vivieron, Para siempre, El aroma de Cristo, Es el aroma, De la vida, Y Pablo utiliza, Esta procesión triunfal, Esa imagen, En aquellos que, Lo hicieron, Y lo, Y lo, Y lo ablaron, Hablamos, Del emperador, Que llega, De conquistar, Y detrás de él, Hay un tren de personas, Con incienso, Y el, El vistazo, Del humo, Y el incienso, Serían, Fragante, En toda la multitud, Pero hay algo muy importante, En este texto, Este texto habla, Sobre algo sobre Pablo, Él dice, Porque nosotros, Nosotros, Nosotros somos, Para quienes, El aroma, De placer de Cristo, Somos a Dios, Un aroma, Nosotros somos, Para Dios, Un aroma, Fragante, De Cristo, Si, Otras personas, Huelen el aroma de Cristo, Pero aquel que más importa, Para Pablo, Es que Dios, Huele el aroma de Cristo, Algunas personas, Huelen la fragancia, El evangelio, Otros, Olerán la muerte, Pero tú, Tú, Estás llamado, Para predicar el evangelio, Tú has sido llamado, Para vivir tu vida cristiana, En tu día a día, Tú has sido llamado, A ministrar, El nombre de Jesús, Tú has sido llamado, A él, Tú, Eres el aroma, Fragante y dulce, De Cristo, Para Dios, Y al final del día, Y al final del día, Es sus, Sentidos, De prestación, Que importan, Así que, Caballeros, Aquellos que predican el evangelio, Ustedes están predicando, Y no predican en vano, Es una fragancia dulce, Para Dios, Sus visitas, Aquellas, En los ancianatos, Aquellos que están encerrados, No son en vano, Es un fragan, Es un aroma fragante, Para Dios, Todos nosotros, Sus oraciones, No es en vano, Son, Fragancias, Y aromas, Fragantes para Dios, Las conversaciones, No son, En vano, Esa conversación, Para la persona inconversa, Es una fragancia, Dulce para Dios, Nuestro servicio, A la comunidad, En juntas, En agencias, Nuestro trabajo, Con gente internacional, Y agencias, Internacionales, No es algo en vano, Es una fragancia, Dulce para Dios, Los tiempos, Invertidos en la palabra, No son en vano, Tiempos, Invertidos en Jesús, Jamás es en vano, Es un aroma, Para gante, Dulce para Dios, Y estudiantes, Eso significa, Que su tiempo, En los libros, No es en vano, Es un aroma, Dulce para Dios, Su trabajo, Su tiempo, Para prepararse, Para investigar, Su uso, Para su ensayo, Es un aroma, Fragante dulce, Para Dios, Y cuando, Deja ese, Salón, Ese cuarto, Cuando deja su computador, Cuando deja, El aula de clases, Usted debe, Deja pensar, Y debe, Saber que Jesús, Está con usted, Y que usted, De usted sale, Y brota, El aroma dulce, Para Dios, Cristo, Nos amó, Palo dice, Se dio a sí mismo, Por nosotros, Como una fragante, Ofrenda, Y sacrificio, Para Dios, Y usted, Hermano, Tiene ese aroma, Todo en su ser, El seminario del sur, Southern Seminary, Boyce College, Tiene ese aroma, Esta comunidad, Entre nosotros, Aquí, Y fuera de estas murallas, Tiene ese fragante, Aroma, Tome ese aroma, Con usted, Mientras va, Hacia el mundo, Hoy, Ahora, Tengo, Una última tarea, Para nosotros, Antes de que oremos, Quiero que mire, La persona al lado, Y quiero que le diga, Hueles maravilloso, Oremos juntos, Amado Padre Celestial, Te agradecemos, De que tú, Nos has hecho, En carne humana, Somos criaturas, Hechas en tu imagen, Y semejanza, E incluso, En nuestros propios, Cinco sentidos, Testifican, A tu, Mano creadora, Y a tu gracia, Así que Señor, Ayúdanos, Valora nuestros, Nuestras vías, Incorporadas, Y Padre, Oramos, Especialmente en luz, De lo que hemos escuchado, Esta mañana, Ayúdanos, A pasar tiempo, Pasar tiempo, Intentando, Abrazar, Intentando, Entender, Intentando, Perseguir, El aroma, De Cristo, Que, Podamos oler, Su gloria, Y presencia, Y que podamos, Ser, Cargadores, De ese aroma, Y fragancia, Para su gloria, Señor, Ayúdanos, Ayúdanos, Aún en lo mundano, Ayúdanos, Incluso, En aquellas tareas, Pequeñas que hacemos, Ayúdanos, Incluso, Cuando escuchamos, Como María, El olor, De la fragancia dulce, La rosa, De charón, Los lirios del valle, Gloramos, En el nombre de Jesús, Amén. Amén.